¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más. Tengo tres noticias que compartir con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con Yajaira y algunas de las confesiones que hizo durante una presentación en el marco de la entrega de los premios HIT. Por otro lado, la salsera Paula Arias está siendo vinculada con el alcalde de San Martín de Porres. Ambos, casualmente, están en Santo Domingo. Arias está debido a esta entrega de premios HIT y se está especulando muchas cosas. Ustedes ya lo verán en este video. Y finalmente, la nota más importante y carnosita de este video es la que está relativa a Cueva. Cristian Cueva y Pamela Franco, quienes aparentemente estarían a punto de formalizar su romance. Así que mucha atención. Vamos a ver los clips sobre estos temas. Yajaira Plasencia nos dejó boquiabiertos en la conferencia educativa Mujeres que marcan la diferencia en sus industrias. Celebrada en el marco de los premios HIT 2024, la reina del Totó no pudo evitar emocionarse al recordar sus humildes orígenes, los momentos más críticos de su carrera y, como no, aprovechó para dar unos sabios consejos a los nuevos talentos de la música. Con lágrimas en los ojos y la voz entre Cortada y Ajaira, confesó. Tengo que darle gracias a Dios y a Diana Montes por el apoyo que me ha dado. La primera vez que vine a los HIT fue para presentar un premio y me preguntaron si podía cantar. Yo, feliz de subir al impresionante escenario que son los HIT. Los tiempos de Dios son perfectos. Esta es una carrera de largo aliento. No hay que desesperarse porque si eso pasa, no alcanzarás la meta trazada. Pero la charla no quedó ahí. Yajaira abrió su corazón y habló sobre su lucha contra el HIT. En mi país, soy una persona mediática y llevo siete años combatiendo el HIT. No tenemos una vida privada y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Quiero decirles que ningún comentario debe poner en duda lo que son. Hay que ser fuertes mentalmente para esta industria, dijo con firmeza. Y como si eso no fuera suficiente la cantante, nos hizo retroceder al 2016. Un año que casi la quiebra. Fue un momento difícil. Caí en depresión. Estuve internada. Tenía 22 años y la fama me llegó de porrazo. Cometí errores. No sabía cómo manejarme con la prensa. En un momento quise dejar todo. No quería cantar ni bailar. Quería irme del país. Pero tengo que agradecer que mis papás estuvieron conmigo, contó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Yajaira, quien viene de un barrio popular en el Rimac, también recordó las carencias de su infancia y el sacrificio de su madre. Mi madre lavaba ropa y limpiaba casas por mí y mis hermanos, para sacarnos adelante y hacerme la mujer que hoy soy, dijo visiblemente emocionada. Sobre Yajaira Plasencia, tengo que decir que es alguien que ha ido desarrollándose dentro del marco de su carrera musical. Así que, bienvenido cada triunfo que ella pueda tener. Por otro lado, hablemos ahora del tema Paula Arias, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes. Vamos a conocer un poquito más en detalle de qué se trata esta noticia. Este es otro chisme que mezcla política y farándula. Nuestra querida Paula Arias, la reina de la salsa peruana, podría estar estrenando romance con nada más y nada menos que Hernán Cifuentes, el alcalde de San Martín de Porres. Así lo soltó Janet Barbosa en pleno programa América Hoy, dejando a todos con la boca abierta. Según Barbosa, un pajarito bien informado, nada menos que el botones del hotel, le sopló que Cifuentes está hospedado en el mismo hotel que Paula en República Dominicana. Coincidencia. No lo creemos la salsera. Está en la isla para asistir a los premios HIT, pero parece que el alcalde decidió hacerle compañía. Paula, quien había mantenido un perfil bajo desde su ruptura con el futbolista Eduardo Rabanal en marzo del 2023, podría haber dejado atrás esos días de tristeza y estar viviendo una nueva historia de amor. La relación con Rabanal fue una montaña rusa de emociones para ella y ahora, con Cifuentes en escena, las especulaciones no se han hecho esperar. Ni Paula ni Hernán han confirmado o desmentido estos rumores, pero la coincidencia de verlos en el mismo hotel ha encendido todas las alarmas. La noticia ha corrido como pólvora y no se habla de otra cosa en el mundo de la política y el espectáculo. Finalmente, Cueva, Cristian Cueva y Pamela Franco. ¿Qué es lo que está por suceder? Aparentemente, Pamela Franco estaría ya abierta a la posibilidad de que se formalice su relación. Cristian Cueva solamente está esperando a qué club va a recalar. Con más información de esto, miren la siguiente nota. Si pensabas que ya habías visto de todo, prepárate para el último escándalo del mundo del espectáculo y el deporte. Nuestro querido Cristian Cueva está en el ojo del huracán y no precisamente por sus goles. Según nuestro chismoso favorito Rodrigo González, alias Peluchín, el futbolista tiene planes de oficializar su relación con la cumbiambera Pamela Franco. Pero solo después de firmar con un equipo del interior, del país o de Bolivia. Pamela Franco está a la espera de la oficialización soltó Peluchín, dejando claro que la cantante está lista para dar el siguiente paso. Pero Cueva tiene otros asuntos en mente y está evaluando ofertas de varios equipos, incluyendo la Universidad César Vallejo, el Cienciano del Cusco, el UTC de Cajamarca o un equipo boliviano. Al parecer el futbolista necesita resolver su futuro profesional antes de dedicar su corazón, por si fuera poco. Magali Medina, siempre con la última primicia reveló en Magali TV La Firme, que Cueva ya no vive con Pamela López o a una esposa y madre de sus hijos. Este fin de semana hemos investigado y él no está durmiendo bajo el mismo techo que Pamela López. Quizás es algo que le prometió a Pamela Franco, comentó Magali, añadiendo más leña al fuego. Pero la historia no termina aquí, en un giro digno de telenovela. Magali también contó cómo Cueva ideó un plan maestro para despistar a los periodistas apostados fuera de la casa de Pamela Franco. Según la Urraca, el futbolista usó un auto negro con lunas polarizadas para entrar y salir sin ser detectado. Un verdadero Houdini del romance. Y por si creías que esto no podía ponerse más picante, Janet Barbosa en América Hoy confirmó que todas las cámaras de televisión están vigilando la casa de Pamela Franco. Me indican que Pamela Franco y Cristian Cueva están acorralados. Todas las cámaras de televisión están en la puerta de la casa de Pamela Franco, dijo Janet Barbosa dejando claro que la pareja no puede dar un paso sin ser seguida por la prensa. Además, Cristian Domínguez, ex de Pamela Franco, también entró en escena. Llegó a la casa para recoger a su hija justo cuando un auto negro salía del lugar. Magali no dudó en señalar que este vehículo era el mismo que había estado transportando a Cueva. Ese carro negro, ese Hyundai, es un auto de lunas polarizadas sumamente negras. Estuvo transportando a Cueva, afirmó Medina. Así que agárrense, porque esta novela recién empieza. Entre contratos, romances y planes secretos, Cristian Cueva y Pamela Franco tienen a todos los medios en vilo. Y no podemos esperar ver cómo se va a seguir desarrollando esta trama. Bueno, hay una información que es más bien calientita. Aparentemente Pamela López estaría ya a punto de formalizar la denuncia por abandono de hogar interpuesta contra Cristian Cueva. Esto cuando se ha hecho pública la posibilidad de que él esté a punto de formalizar la relación que sostendría con Pamela Franco. Así que esta lucha de Pamelas no se sabe en qué va a acabar. Muy bien, esto es todo por hoy. Con más información nos vemos en el siguiente video.